Increíble, tanto que caminé en mi vida y, hueón, yo los días libres salí a andar por las grestas. Y ahora totalmente solo. Estoy más solo que un cóctel ofrecido por el MIR. ¡Ay, ay, ay! ¡Caracoles! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estoy viendo? ¡Ay, otra vez! Estoy mal. La única compañera mía en estas horas de infortunio ha sido la prensa. Tanto que me entretienen las noticias a mí. Tan divertidos que son los diarios. Miren los avisos económicos. Se buscan dos cajeros, uno nuevo y el anterior. ¡Ay, ay, ay! Se ruega devolver carretilla que se robaron del PEM, ya que hay 500 hueones cesantes. ¡Ay, ay, ay! En los diarios. ¡Ay, ay, ay! Tan divertidos que son. Fue encontrado muerto un militante del Partido Comunista con 18 puñalas en la espalda y 22 balazos en la nuca. Se presume que fue un suicidio. Miren las noticias. Este mes solo subirán las cosas con letra T. El teléfono, el tabaco, el transporte, todo. ¿Verdad que raro todo con el letra T? Firma Toribio. El tinto no subirá. Estás preso. Ay, voy a llamar al doctor porque me siento mal. Ojalá esté ahí. Ya no aguanto estos olores. ¡Ay, ay, ay! ¡Aló! Con el consultorio va el doctor Gómez. ¿Cómo que no atiende a nadie? Dígame una cosa. ¿Usted es hueón o va el zoológico disfrazado más niño? Dime con el doctor, por favor. Rápido. ¿Aló, doctor? ¿Cómo está? Sí, el mismo, doctor. ¿Por qué no viene a verme? Mire que estoy más mal que la cresta, doctor. Sí, tengo el ánimo bajo. La presión baja. También está bajo, doctor. Ya, lo espero. Venga rápido. Gracias, doctor. Están golpeando. Y esto no es caceputa. Ah, ya sé, buscan. ¡Adelante! ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo está el enfermito? ¿Cómo está? Tan rápido que llegó. Ah, usted bien sabe, mi amigo, lo ha adelantado, que está la ciencia médica últimamente. Sí, oye, yo veo las ambulancias cuando andan en la calle tan rápido. Eso sí que meten más bulla que una cachegato, doctor. Bien, mi amigo. Le ruego que no lo tome tal a la broma porque le traigo una mala noticia. No, pues, subió el IVA. No, no, no. ¿No? Una mala noticia referente a usted. ¿Qué pasa, doctor? Le quedan 40 minutos de vida, nada más. ¿40 minutos? ¿Y alcanzaré a votar otra vez, doctor? No, por favor. Perdóneme, pero no tengo más remedios. Si me dice eso, es ella que no tengo más remedios. No tengo más remedios, ¿qué decírselo? Ah. Dígame, ¿usted tiene más familiares, papá, mamá, hermanos, esposa? No, soy de una familia poco afortunada y nada numerosa, doctor. Ajá. Quedé huérfano en la infancia. A mi mamá la mató la vida. Fue muy dura la vida con ella. No, la vi el tren un día que andaba hueando en la estación, doctor. Ay, que me guste el huevo, doctor. ¿Papá? Lo mató el cigarrillo. Fumaba mucho. No, lo arrupeó un camión de la compañía chilena de tabaco, doctor. Me guste el huevo, antes de morirme, doctor. Lo voy a huearlo yo un rato. ¿Qué hermanos? Uno. Uno. Le gustaban tanto las aves que un día tomó el mes en la estación La Pila el Ganso. Se bajó a la estación Los Pajaritos y vino un hueón, lo mató de un hondazo, doctor. ¿Esposa? Murió por culpa de la tele. Se subió al techo a arreglar la antena y sacó la cresta también. No es solo. Crámbame, amigo. Por lo que usted me cuenta, ¿qué familia más desgraciada de la suya? Es que yo soy un desgraciado. ¿Ah, sí? Incluso a veces cuando salgo para el centro la gente me conoce y me saluda en la calle y me dice... Hola, desgraciado. A usted le gusta ir al centro. Me encanta ir al centro. Al paseo tan lindo es. No me diga más. Al paseo a Humán. Ese paseo. Tan lleno de bosque. Lleno de bosque. Sí, verde por todas partes, doctor. Ay, ya, 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 ya. Mira usted cómo se pasean los árboles con bototos por ahí. Y cómo agarran a ramazo a la gente, ¿eh? Ahí me siento en los bancos y veo a los estudiantes como juegan al corre que te pillas, doctor. El oso día estaba sentado en un banco de ellos. ¿Sí? Y viene un carabinero y me pega con un palo aquí en las costillas. ¡Qué horrible! Me paré yo para irme para la casa, doctor. Obvio, pues hombre, obvio. Y me explota una bomba lagrimógena ahí. ¡Ah! Sigo arrancando para la casa. ¡Ah! Viene el guanaco y me moja entero. Llego a la casa, enciendo la tele y aparece otro carabinero que me dice... ¡Cuídese! ¡Queremos que usted viva! ¡Ah! Así que no tiene más familiares. Estoy solito, doctor. Estoy mal. Debo a nadie. Bueno, mi amigo, en vista de las circunstancias... ...me veo en la obligación de concederle una prórroga de vida de 48 horas más. ¿Pues está que es paleteado, doctor? No, no, no. ¿Y por qué esa prórroga? Porque usted no puede morirse todavía, vos, hombre. ¿Y por qué no, doctor? Porque no tiene nadie que le haga todos los trámites de su entierro. Así que va a tener que hacerlos usted mismo. Usted no me diga que va a morirse y hay que hacer trámites. Por supuesto. Por eso, hombre, si no es tan sencilla la cosa. No, 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 no. Vaya a pensar que uno se moría, le encomendaba el alma al flaco de arriba y punto. No, no, no. Mucho más complicado que eso. ¿Y qué hay que hacer? Primero que nada, tiene que conseguir un certificado de defunción. Ah, pero usted es médico, usted anda con todos esos papeles, pues. No, no. ¿Cómo se le ocurre que yo como médico voy a andar visitando enfermos con un certificado de defunción en el bolsillo? Eso no es ético. ¿Qué hora pensar los enfermos? Que me estoy adelantando a su muerte. Y usted bien sabe cómo somos los chilenos, pues, ¿no? Bueno, es pal huevo, doctor. Doctor, siempre ven que alguien está arriba, huevea, ni quieren tirarlo para abajo, doctor. Y salen al centro a cantar ese viejo vals que dice... Veo que usted sabe la música, pero no conoce la letra. Soy enfermo, pero no hueón, doctor. Pero, amigo, una vez con el certificado de defunción en su poder, usted se dirige a las pompas fúnebres. ¿Y a qué pompas voy? A cualquiera, a la que le merezca mayor confianza. Ese trámite tiene mayor importancia, doctor. Es que yo nunca he ido, porque es la primera vez que me ocurre una desgracia así, pues, doctor. Me imagino. Nunca antes me había muerto. Pero voy a ir a la funeraria Mardones. ¿Cuál es esa? Ah, y son especialistas en enterrar hueones, doctor. Ay, que me gusta el hueón, doctor. Vaya, y ahí usted elige la forma en que quiere el cajón. Es re hondo, para que me lleven a matar en la cueva, en el cementerio, doctor. Ya, ya. ¿Color? Verde oliva, con manchitas tipo comando. Perdóneme la curiosidad. ¿Por qué quiere el cajón verde oliva con manchitas tipo comando? Por si pillo a Rambo abajo y me lo chiflo, doctor. ¿Qué le gusta el hueón? ¿Cómo quiere la carroza? Una carretera para irle tocando el poto al caballo, doctor. ¿El número de arreglos florales? Puros cardenales, porque yo soy católico. Ya. ¿Me muero, doctor? No, no, no. Siento pared. No, no, no. Siento pared, doctor. Siento pared. A ver, a ver. Caramba, qué extraño. ¿Qué tiene? Su pulso mete menos goche que la campaña contra el esmojo. Que debe tener miedo que lo releguen, doctor. ¿Sí, por qué? Calladito para los dos nomás. Sí. No le cuente a nadie, ¿eh? No, 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 no. Secreto. Sí, 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 sí. Yo fui relegado. No me diga. Me mandaron a huear para allá, para el sur, doctor. Bueno, ¿y dónde querés que te mandaran a Miami, hijo? Que conmigo se fueron al chancho, doctor. ¿Ah, sí? Un pueblo del sur tan lejos. Ya. Y tan pobre, con decirle que había un canal y tenían una sola orilla en los huevones. ¿Y tan pobre? Claro, no habían carabineros, los sacaban en la cresta las damas de Rosado. También cuando había protestas, no tenían perros policiales. ¿Ah, no? Los tiraban perros para la ropa, qué qué sé. Y como no habían bombas lagrimógenas, pasaban bollezcados por las casas picando cebolla. ¡Ah! Tampoco tenían guanaco. ¿Ah, no? No, salí del alcalde a mirarlo arriba de la ambulancia, doctor. No, no, no. ¡No, no, no, no! Míreme amigo. ¿Ah? Le voy a dar un consejo. ¿Cuál, doctor? No siga con esa clase de chistes. ¿Por qué, doctor? Se va a morir antes, por hueón. ¡Se puede, amigo! Va a ir a la parroquia más cercana a su domicilio a ver todo lo relativo a la misa. ¿Cómo quiere usted la misa? ¿La quiere con coro gregoriano? ¿La quiere con coro latino? ¿Cómo la quiere? No, quiero una mesa con coro nacional.